En el momento en que se dijo que Televisa lanzaría una nueva versión de Cuna de Lobos, también comenzaron las especulaciones sobre Silvia Navarro interpretando a Catalina Krill. ¿Eran ella y Lucero las preferidas para el papel? Silvia se fue de vacaciones a Bali, donde ese mismo mes hubo un tsunami lamentablemente, y decenas de personas murieron. Navarro regresó bien. Pero se dice que reflexionó sobre varias cosas y por alguna razón declinó la oferta. El periodista Alejandro Zúñiga lo señaló en su canal de YouTube, no quiere que la recuerden como Catalina Krill Lucero tampoco quiso interpretar al personaje. Y ahora el melodrama que ha sido uno de los más exitosos de las telenovelas de Televisa, no tiene protagonista. La productora es Giselle González y se dice que el elenco ya estaba casi completo cuando Navarro declinó. Fotos, video. Emerge submarino de la Primera Guerra Mundial La ex actriz de TV Azteca no querría ser recordada por el famoso personaje que marcó a María Rubio. ¡Suscríbete al canal!